Hola a todos, hoy es un nuevo vídeo y esta es una noticia más de Pokémon, ¿vale? Y es que esta vez es que Panini, de Panini Manga, de allí de México, ¿vale? Sobre todos para los que me veis allí, y es que ha anunciado que va a lanzar el cómic de Pokémon, este año, va a lanzar el cómic de Pokémon, ¿vale? Ya sabéis, Panini Manga de México, ¿vale? Por ahora. Ha anunciado a través de su fanpage, ¿sabéis la página de fan de Facebook? Que estarán saliendo tres nuevos mangas para el último trimestre de 2015, ¿vale? Todavía no hay fecha especificada por el momento. Los mangas se irán lanzando en México, os puedo decir que son Fullmental Alchemist, High School DXT y Pokémon, ¿vale? Y pues esta compañía, la de Panini Comics en México, posteriormente ha confirmado todo esto a través de su cuenta de Twitter, ¿vale? El manga es conocido como Poké Monsters Especial, ¿vale? En Japón, y es publicado por Soho Kuka, me parece que se llamaba. Por su parte, en los Estados Unidos, es publicado por Vidmedia, y fue nombrado como Pokémon Adventus. En los mangas, ya sabéis, están basados en los videojuegos de Pokémon, que están escritos por Hidenori Kusaka o algo así, era. Es que no me acuerdo, los nombres en japonés no me acuerdo mucho, ¿vale? Y me parece que eran ilustrados por Mato, y este sí que me lo perdí, sí que me lo sabía, yo era Tashatowski Yamamoto, ese sí que me quedé con nombre. Y os puedo decir que la saga de Red, Green y Blue se compone de tres tomos, y en ellos nos narran los viajes tanto de Red y de Green a través de la región de Kanto. Donde a sus once años, se enfrentarán a líderes de gimnasio para conseguir las ocho medallas y convertirse en campeones de la liga Pokémon. Y próximamente, lo más seguro que irán, ya saquen la fecha del lanzamiento oficial, ¿vale? De esta, del manga de Pokémon, ahora ya en México, y os pueda decir posteriormente también cuánto cuesta exactamente el tomo de este nuevo manga, ¿vale? Y nada, no os puedo decir mucho más, es una noticia cortita, pero es lo que he visto por Twitter, ya que voy investigando, cuando tengo un ratito libre voy investigando un poquito, y he encontrado eso, que le iban a sacar el manga de Pokémon para en México. Entonces digo, pues aunque sea en México y no sea aquí de España, ya sabes que yo soy de España, como la mayoría de los que me veis sois de México, digo, pues ¿por qué no os puedo oírlo? Si es una noticia más de Pokémon, y encima es cosita del manga y esto, pues digo, es una noticia, da igual de donde sea, yo la subo como siempre, como es cosita de Pokémon, yo lo subo, y ya lo sabéis, subo todas las noticias de Pokémon y de Animal Crossing, ya sean de donde sean, ¿vale? Y lo que vaya encontrando, por ahí navegando por internet. Y no puedo contaros mucho más, porque es lo que ha salido, y no puedo contaros más, ¿vale? No puedo alargarme más. Así que si ya sabemos, si sabéis alguna cosita, me lo dejáis en los comentarios, y si descubro alguna cosita más, os haré un vídeo, o si veo que son dos o tres cositas, os lo dejaré en los comentarios, para que vosotros os lo supáis, ¿vale? Y nada más, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo de siempre, ¿vale? Así que gracias a todos por ver el vídeo, y nos vemos en los próximos.